Oye, mira hacia arriba. Hay una lluvia de meteoritos ahora mismo. Bueno, no realmente. ¿Pero te hice voltear? Si eres fanático de las lunas chienas, hay una muy pronto. El 27 de febrero, para ser exactos. Espero que este video salga a tiempo. La luna se iluminará justo delante de nuestros ojos, porque estará situada en el lado opuesto de la Tierra, donde está el Sol. Este ayudará a iluminar la luna, proporcionándonos una noche para recordar. Échale un buen vistazo. ¿No se parece un poco a una enorme bola de nieve, simplemente colgando en el cielo? Algunas tribus nativas del hemisferio norte de nuestro planeta podrían haber pensado lo mismo. Por eso la llamaban la luna de nieve, ya sabes, cuando estaba grande y llena como esta. Bueno, ve y toma tu telescopio ahora, porque los días 9 y 10 de marzo hay tres planetas que se alinearán para tu placer estético. Empezando de arriba a abajo, verás a Júpiter, luego a Saturno, y por último, pero no menos importante, a Mercurio. Ahora, dependiendo de lo bueno que sea tu telescopio, y si al menos tienes uno, es probable que veas algunos detalles de estos tres cuerpos celestes. Ajustas un poco tu instrumento, y ahí está. Otro planeta. Así como si no estuvieran a miles y miles de kilómetros de distancia el uno del otro. Pero eso no es todo. También serán visibles a simple vista. Esto significa que ni siquiera necesitarás un telescopio. Quizás los verás así. Tres bolas blancas brillantes en el cielo. Sin embargo, es sorprendente. Tendrás que estar mirando al sureste alrededor de media hora antes de que salga el sol. Y... ¡Voilá! Ahí están. ¿Se te antoja una lluvia relajante? ¿Qué tal una de meteoros? Esta vez puedes tener tu telescopio bien guardado. Y ni siquiera tienes que preocuparte si te pierdes una o dos de estas lluvias, ya que hay muchas sucediendo este año. Además, están bastante repartidas. Y no me refiero a los meteoros. Estos vienen muy cercanos. Toma tu calendario y anota estos meses. Puedes elegir entre abril, agosto, octubre, noviembre y diciembre. Algunos meses incluso tienen dos lluvias en lugar de una, como octubre y noviembre. Elige el mes y el día que más te convenga. Solo consulta la fecha de nuevo. Y si quieres un poco de frío, envuélvete en una manta y súbete a la parte trasera de tu camioneta. Luego, lo único que tienes que hacer es mirar hacia arriba y disfrutar del cielo toda la noche, esperando la lluvia. O, si te gusta hacer las cosas a tiempo, programa una alarma para que te despierta en medio de la noche. Eso también funciona. Mercurio se dirige justo hacia ti. ¡Cuidado! No te preocupes, sigue ahí. Está solo un poco más cerca de lo habitual. Eso es porque el 17 de mayo estará en su máxima elongación este. Es decir, será más fácil de observar. Justo después de la puesta de sol, apunta tus ojos al cielo en el oeste e intenta buscar el planeta. Esto vuelve a ocurrir el 4 de julio. Pero esta vez tendrás que mirar hacia el este. Puede que necesites una brújula. Comienza a celebrar a primera hora de la mañana antes de que salga el sol con una magnífica vista de mercurio y, claro, una taza de café. Si no alcanzas a verlo, prueba el 14 de septiembre o el 25 de octubre. ¿Y qué tal cuando la luna pierde su color blanco natural? Esto ocurre pocos días después del primer acto de mercurio. El 26 de mayo. Se llama Eclipse Lunar Total. Nuestro satélite se irá oscureciendo poco a poco como si alguien estuviera dejando caer pintura roja oscura sobre él hasta que finalmente alcance una especie de color rojo oxidado que se puede ver en la pantalla. No todos podremos ver esto, a menos que estés en un crucero por el océano Pacífico o en los tranquilos campos del este de Asia. Si vives cerca de la torre de Tokio, estás de suerte. Será visible en todo Japón. Y si vives en la parte occidental de Norteamérica, también podrás ver cómo la luna cambia de forma. Bueno, no se transformará del todo. No se convertirá en un lobo ni nada parecido. Eso solo ocurre si eres un hombre lobo, claro. Lo que definitivamente no soy. Así que es más bien un cambio de color. Todavía en la luna. Imagínate un enorme agujero negro. Bueno, este próximo evento astronómico se parece a eso. El 10 de junio, durante el eclipse solar anular, la luna estará lo más lejos que jamás haya estado de la Tierra. Mientras lo hace, acaba cubriendo la mayor parte del Sol, dejando solo un poco de su curvatura para que la veamos. Si miras al cielo durante este tiempo, lo que verás es un enorme anillo de luz. Lo más probable es que no puedas identificar qué es la luna, ya que será del mismo tono que el espacio profundo. La ausencia de color o simplemente un negro muy profundo. Oh, y ese aro que estás viendo es la luz del Sol. Ok, ya que estamos hablando de anillos, tengo uno para ti, el de Saturno. Este cuerpo celeste es el paquete completo. Es un planeta, tiene un anillo y prepárate, tiene 82 lunas. Parece que cada año aparecen algunas nuevas de la nada. En fin, el 2 de agosto, el planeta estará en su punto más cercano a la Tierra y el Sol nos ayudará a verlo bien al iluminarlo con fuerza. No solo será más brillante que durante todo el año, sino que también será visible durante toda la noche. Este es el momento de volver a preparar ese telescopio. Uno de tamaño mediano debería ser suficiente, es decir, si quieres ver su anillo y algunas de sus lunas. Las que más brillan. Otro planeta que se acerca es Júpiter. Esta vez, el 19 de agosto. Le ocurrirá lo mismo que a Saturno. El Sol brillará con fuerza en su rostro planetal. La única diferencia es que esta vez, si tienes unos buenos binoculares a mano, podrás ver las cuatro lunas más grandes del cuerpo celeste. Aunque parecerán puntos diminutos. Pero ahora sabrás lo que realmente son. Ok, ya has pensado en las lluvias de estrellas que mencionamos antes. Bueno, esta es la mejor que hay. Se llama la lluvia de meteoros de las Perseidas y casi parece que el cielo es una máquina de lanzar. Excepto que son meteoros. Durante esta lluvia en particular, puedes llegar a observar hasta 60 meteoros por hora. También son muy brillantes. Míralos pasar. ¡Zum! ¡Mah, ya va otro! Los mejores días para ponerse cómodo, sentarse en la hierba y simplemente tumbarse a observar el cielo son los días 12 y 13 de agosto. Usualmente, cuando llegan estos días, el cielo está oscuro y despejado. Perfecto para el evento. Imagina una luna ligeramente roja. Eso se llama eclipse lunar parcial. Y ocurrió durante el 19 de noviembre. Este mismo satélite rojo se irá oscureciendo a medida que atraviesa la sombra de la Tierra. Sin embargo, no será visible para todo el mundo. Aquí tenemos un globo terráqueo. Marquemos los lugares donde se verá este eclipse lunar parcial. Primero, el este de Eurasia. Luego, Japón. El Océano Pacífico también está en la lista. Pero a menos que tengas un barco, probablemente no estés ahí. Luego, América del Norte, México, América Central y, por último, algunas partes del oeste de Sudáfrica. Toma tus lentes para eclipse y prepárate para el final. Es el último eclipse solar del año. Este en particular es el mejor para ver, ya que la luna bloqueará el sol durante casi dos minutos. Podrás ver la corona del sol, casi fantasmal, también conocida como su atmósfera exterior. La parte triste es que tendrás que estar en la Antártida o en el Atlántico Sur. Solo ten cuidado ahí, he escuchado que se pone un poco frío. ¡Gracias!